Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que no eres sincero Dile Dile que ya no la quieres Dile que es a mi a quien quieres Dile que es a mi a quien amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres Dile que es a mi a quien quieres Dile que es a mi a quien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ello te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariño Mejor será que esta noche terminemos Ay Mentiroso Cuéntale que ayer estuviste conmigo Díselo, díselo Y con las chicas de Alma Bella Venil Verguara Solo por ti Cuando estés con ella, di Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 Quiero que decidas hoy amorcito Dile 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 Mejor será que esta noche del dinero Para todos los papitos de la clínica La Luz Que la pasen muy linda este domingo